Hola a todos, bienvenidos al canal de Gaida Alicante. Hoy os voy a hablar de una cena maridaje que organizaron en el restaurante Andramari con bodegas hispanosuizas, una cena muy interesante. Bueno, cuando fuimos llegando, mientras los comensales se daban cita en el bar, pues en la barra nos fueron ofreciendo un cava rosado junto con unos percebes y unas gambas rojas, todo de ello excelente. Podemos ver en esta foto, como curiosidad, como el cava rosado más antiguo es el más oscuro y el más moderno es el más claro. Cosa extraña. Seguramente tiene un objetivo comercial, pero como no hubo, por desgracia, ningún representante de la bodega, pues no lo pudimos preguntar. A continuación comenzó la cata, se sirvieron los cuatro vinos y fueron presentados por Nacho Coteron. Tomamos un chardonnay Pinot Noir como cava. También tomamos un Pinot Noir como primer tinto. Tomamos un Sauvignon Blanc como vino blanco. Y tomamos también el Finca Casilla Herrera de Basus como último vino tinto, para acompañar el bacalao. Empezamos con la cena. Pues tomamos como primero una tostada con anchoa de Cantábrico. Excelente, sin más palabras. Seguimos con una ensalada de ventresca de atún, que también estaba muy rica, muy bien presentada, muy bien servida, abundante. Seguimos con un pimiento relleno de carne, que podemos ver aquí qué textura tenía la salsa. Realmente espectacular. El pimiento está bueno para la salsa, era impresionante. Aquí vemos ya el pimiento abierto con su relleno. Y por último tomamos un bacalao con salsa bizcaína, que para mi gusto fue un poco lo más flojo, ¿no? Aunque podemos ver aquí el manejo que tiene magnífico de las salsas, con esa textura cremosa. Otra foto más del bacalao, desde la otra perspectiva. Un bacalao, como podemos ver, un lomo bastante bueno, con unas láminas enormes y muy bien de punto de cocción y muy buena calidad de sabor. Acabamos con un postre de chocolate, que como podemos ver igualmente estaba muy rico y está excelentemente presentado. Bueno, pues aquí llegamos con esta presentación. Recordad que podéis seguirme en Gaida Alicante y obtener más información de este y de otros restaurantes. Muchas gracias y hasta pronto.